Hola a todos, bienvenidos a la clase de música en cuarentena número 15 para mis estudiantes de primer grado. Esta clase corresponde a la semana del 27 al 31 de julio. Antes de empezar les recuerdo leer la guía de trabajo autónomo para entender lo que vamos a hacer en la clase de hoy. En la sección 2 de la guía de trabajo autónomo tenemos las preguntas para reflexionar y responder en voz alta. La primera pregunta es, ¿recuerdas las canciones que hemos visto durante el año en clases de música? Y la segunda pregunta es, ¿de las canciones que hemos visto durante el año en clase de música cuál es la que más te gusta? Como pudieron ver en este título, lo primero que vamos a hacer en la clase de hoy es repasar las canciones que ya vimos durante este año, que son muchas semillitas, lluviecita, un payasito y un pajarito. Vamos a irlas cantando en orden. Primero vamos a cantar muchas semillitas. Si alguno no recuerda estas canciones o si no vieron las clases en las que nos las aprendimos, no importa porque ahorita lo que estamos haciendo es solamente un repaso. Va a aparecer ahí la letra de la canción para que los papás nos ayuden a cantarlas por si alguna parte de las canciones se nos olvidan. Vamos a hacer lo siguiente, la voy a cantar una vez yo para que se acuerden cómo era la canción y después la cantamos todos juntos. ¡Listos! Muchas semillitas, siempre en mi jardín, estando dormiditas, ay, pi, 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 pi. Muchas semillitas, siempre en mi jardín, estando dormiditas, ay, pi, 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 Muchas semillitas, siempre en mi jardín Estando rinitas, ay, piri, pim, pim Muchas semillitas, siempre en mi jardín Estando rinitas, ay, piri, pim, pim Ahora vamos a cantar lluviecita Lo mismo que con muchas semillitas, voy a cantarla yo primero Y después la cantamos todos Dice así Lluviecita, cae, cae Sobre los senderos Dibucando caminitos Por el mundo entero Lluviecita, cae, cae Sobre los senderos Dibucando caminitos Por el mundo entero Lluviecita, cae, cae Sobre los senderos Dibucando caminitos Dibucando caminitos Por el mundo entero Lluviecita, cae, cae Sobre los senderos Dibucando caminitos Por el mundo entero Muy bien Ahora vamos a seguir con un payasito Un payasito Voy a dibujar Dando una vueltita Hasta despegar Hasta despegar Pim, pim, po Ay, qué va, señor Pim, pim, po Ay, qué va, señor Un payasito Voy a dibujar Dando una vueltita Hasta despegar Pim, pim, po Ay, qué vacío Pim, pim, po Ay, qué vacío Ahora vamos a cantarla Todos juntos Un payasito Un payasito Voy a dibujar Dando una vueltita Hasta despegar Pim, pim, po Ay, qué vacío Pim, pim, po Ay, qué vacío Pim, pim, po Un payasito Voy a dibujar Dando una vueltita Hasta despegar Pim, pim, po Ay, qué vacío Pim, pim, po Ay, qué vacío Y ahora para terminar Ese repaso de canciones Vamos a cantar Un pajarito Recuerden Primero yo Y después la cantamos Todos juntos En una casita Vive un pajarito Toda la mañana Canta una canción Ok, vamos a cantarla ahora Todos juntos En una casita Vive un pajarito Todas las mañanas Canta una canción En una casita Vive un pajarito Todas las mañanas Canta una canción Ahora vamos a aprendernos Dos canciones nuevas Las dos canciones de la clase de hoy Se llaman Voy navegando Y maquinita Algo muy importante Que se me había olvidado decirles Es que todas estas canciones Las cuatro anteriores Que habíamos visto Y estas dos nuevas de hoy Las compuso un señor Que se llama Juan Carlos Rojas Él es uno de los compositores Más importantes De nuestro país Y es vacilón Que haya tomado el tiempo Para crear también Canciones para él Antes de cantar Voy navegando Quiero que por favor Repitan la letra Después de mí Para que se la vayan aprendiendo La letra es muy fácil La primera frase es Voy navegando en el río Bien Seguimos Hasta llegar A alta mar Muy bien Hacia adelante Me muevo Y me devuelvo Hacia atrás Hoy voy a cambiar un poquito La canción Voy navegando La voy a tocar Como en teclado No con el ukelele Como toco normalmente Todas las canciones Porque a mi parecer El ritmo que tiene esta canción Suena más bonito en teclado Que en ukelele Entonces la voy a cantar Primero yo Dos veces Y después la vamos a cantar Todos juntos Ya cuando Casi que nos la aprendimos Ok Dice así Voy navegando Voy navegando en el río Hasta llegar A alta mar Hacia adelante Me muevo Y me devuelvo Hacia atrás Voy navegando en el río Hasta llegar A alta mar Hacia adelante Me muevo Y me devuelvo Hacia atrás Ahora voy a cantar Yo solo Una vez más La canción Y después La vamos a cantar Todos juntos Voy navegando Navegando en el río Hasta llegar A alta mar Hacia adelante Me muevo Y me devuelvo Hacia atrás Voy navegando En el río Hasta llegar A alta mar Hacia adelante Hacia adelante Me muevo Y me devuelvo Hacia atrás Perfecto Ya deberíamos Sabernosla bien Porque ya esta sería La tercera vez Que la vamos a escuchar Entonces Vamos a cantarla Todos juntos Si quieren Los papás Los hermanos Todos los que quieran Pueden cantarla Conmigo también Ok Vamos Voy navegando En el río Hasta llegar A alta mar Hacia adelante Me muevo Y me devuelvo Hacia atrás Voy navegando En el río Hasta llegar A alta mar Hacia adelante Me muevo Y me devuelvo Hacia atrás Muy bien Muchas gracias A todos los que cantaron Conmigo Excelente Lo hicieron muy bien Igual a como hicimos Con Voy navegando Vamos a hacer Con la otra canción Que se llama Maquinita Quiero explicarles Que Este maquinita No se refiere A la maquinilla Que nosotros usamos Para hacerle punta A lápiz Sino Que se refiere A la máquina Del tren A la locomotora Que es la que va jalando Todos los vagones Del tren Que son los otros carros Que no tienen motor Primero vamos A repetir la letra Después La decimos Toda seguida Luego la canto Yo solo dos veces Y la cantan Ustedes conmigo La tercera vez Van a repetir La letra Después de mi Por favor La primera frase Dice Corre Corre Maquinita Corre Corre Sin parar Va moviendo El vagoncito Y muy pronto Llegará Chiqui chaca Chiqui chiqui cha Chiqui chaca Chiqui chiqui cha Ahí al final de la canción Cuando hay un bis Entre paréntesis Significa que se repite Una o dos frases De la canción Y cuando hay un dos Entre paréntesis Significa que se repite La estrofa completa Ahora vamos a decir La letra De seguido Juntos Cuento tres Para empezar Una Dos Tres Corre Corre Maquinita Corre Corre Sin parar Va moviendo El vagoncito Y muy pronto Llegará Chiqui chaca Chiqui chiqui cha Chiqui chaca Chiqui chiqui cha Ahora voy a cantar La canción Solo Para que ustedes Escuchen Como es Hay que tener cuidado Porque es un poquito Rápida Pero en realidad Si es fácil De cantar Dice así Corre Corre Maquinita Corre 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 Sin parar Va moviendo El vagoncito Y muy pronto Llegará Chiqui chaca Chiqui chiqui cha Chiqui chaca Chiqui chiqui cha Corre Corre Maquinita Corre Corre Sin parar Va moviendo El vagoncito Y muy pronto Llegará Chiqui chaca Espero que les haya gustado Ahora voy a cantar yo la canción solo de nuevo Para que la escuchen Y después la cantamos todos juntos Listo, voy de nuevo yo Corre, corre, maquinita Corre, corre sin parar Va moviendo el magosito Y muy pronto va a quedar así Corre, corre, maquinita Corre, corre sin parar Va moviendo el magosito Y muy pronto llegará Ahora vamos todos juntos Ustedes conmigo y todos los que quieran cantarla en casa Es muy movida Entonces si quieren bailarla mientras la cantan Y todo pueden hacerlo Corre, corre, maquinita Corre, corre sin parar Va moviendo el magosito Y muy pronto llegará así Chiquichaca, chiquichiquicha Chiquichaca, chiquichiquicha Corre, corre, maquinita Corre, corre sin parar Va moviendo el magosito Y muy pronto llegará Ahora me gustaría que de ser posible me envíen al whatsapp un audio con ustedes cantando estas dos canciones que vimos hoy Voy navegando y muchas semillitas Si quieren pueden hacerlo poniendo el video y grabándose mientras van cantando junto con el video O cantarlo ustedes solos sin música como prefieran Vamos a pasar a la sección 4 de la guía de trabajo autónomo Ahí tenemos las preguntas para autorregularse y evaluarse Recuerden que estas preguntas no se tienen ni que imprimir Ni que escribir ni pegar en el cuaderno de ninguna forma Y también en esta sección tenemos el indicador del aprendizaje esperado El indicador de la clase de hoy es Demuestra dominio al ejecutar con la voz canciones infantiles Y cuando me envían el audio con ustedes cantando la canción Necesito que por favor me digan en cual de las tres partes del indicador creen ustedes que se encuentran Si se encuentran en la inicial, en la intermedia y en la avanzada La inicial es Muestra dominio de algunas frases del texto en canciones infantiles La parte intermedia es Canta la mayoría de las estrofas de las canciones infantiles sin requerir lectura Y la parte avanzada dice Interpreta con la voz canciones infantiles con el dominio total del texto original Entonces cuando me envían la evidencia me dicen en cual de estas tres partes creen ustedes que se encuentran Quiero recordarles también que ya estamos recibiendo las participaciones para el festival estudiantil de las artes Puede ser cualquier tipo de presentación artística que ustedes deseen Nada más recuerden que no hay fecha límite pero entre más pronto las envíen mejor para que así podamos compartirlas en la página de la escuela Para enviarlas deben enviarlas al correo electrónico festival.artes.edgar.gmail.com Y recuerden que al grabar los videos o tomar las fotografías es mejor que lo hagan con el teléfono acostado para que se vea mejor en las pantallas Y esa sería la clase de esta semana, espero que les haya gustado También quiero agradecerles por todo el esfuerzo que sé que están haciendo ustedes desde la casa Todas las familias para poder seguir con esta educación a distancia Nos vemos la próxima semana, chao